Muchas gracias Eduardo, primeramente pues felicitando aquí a la familia Landau House por conservar este patrimonio histórico. Hoy pues hemos tenido un recorrido excelente, hemos conocido de lo que es la cultura barriles en esta área y también pues así como nosotros somos del área y quedamos impresionados y con lo que hemos visto se invita también a las demás personas a que visiten esta área, que se conoce mucho de lo que es la cultura, lo que es la historia, de lo que ha sido y la representación del pasado de Panamá. Buenos días, bueno muy interesante el recorrido viendo todas las piezas que hay ahí, todo lo que hay que ver aquí en el museo, placas de carros de hace muchos años, todo muy interesante, muy bonito el recorrido, todo bien bonito aquí en el sitio barriles y bueno agradecido con la familia Landau que nos invitó a este recorrido. También hay que agradecerle a ellos que con mucho esfuerzo han mantenido este lugar sin ayuda estatal, de verdad con sus propios esfuerzos. Aquí tenemos muchas piezas históricas de la realidad de nuestro país, sí como municipio de Tierra Salta hoy nos encontramos los cinco concejales, también estaba el señor alcalde, se va a firmar un convenio para que este lugar pueda ser más conocido, es un lugar muy hermoso pero también hay que aceptar que la familia necesita el apoyo de las autoridades, para eso somos distrito, para apoyar y de una u otra forma tengan la plena seguridad que este va a ser uno de los lugares más visitados del distrito de Tierra Salta y no nada más a nivel nacional sino también visitado por turistas internacionales. Estamos hoy en día visitando este sitio hermoso, único en nuestra región, sitio barriles, que espero que muchos de aquellos que los hayan visitado que sepan de qué estamos hablando, igual a la familia le han dado por mantener este hermoso lugar en las condiciones que está. Esperamos nosotros como autoridades poder apoyar en un proyecto que se está presentando, que vamos a hacer juntos con ellos para enaltecer más aún este hermoso lugar de nuestro distrito y más que es un sitio histórico, único prácticamente aquí en el sector. Así que los invitamos a todos aquellos que visiten este hermoso lugar, vengan, conozcan la cultura y todo lo que aquí presentan y la naturaleza que sobre todo se presenta en todos sus aspectos dentro de este mismo sitio. Una excelente hospitalidad y hay que resaltar el trabajo que ellos han hecho durante muchos años para cultivar este lugar y cuenten con el apoyo de nosotros como consejo para que sigan enalteciendo todo lo que es el arte y la cultura. Actualmente el Departamento de Ingeniería se encuentra trabajando en lo que es la propuesta inicial de lo que sería el edificio para exponer las piezas que pues obviamente necesitan estar en condiciones óptimas para exponer porque se deterioran, son piezas que son milenarias, si no me equivoco. Entonces el Departamento de Proyectos de Ingeniería Municipal está trabajando en la conformación de mejores puentes, rehabilitar los senderos y pues tener un presupuesto inicial para ver qué es lo que necesitamos y cómo vamos a ir hacia allá. Para mí ha sido un placer que ustedes hayan aceptado nuestra invitación aquí al proyecto de Sitio Barriles. Es un proyecto cultural y educativo que realmente la Fundación Cultura Barriles pues se ha propuesto a llevar hacia adelante y con este acercamiento a las autoridades municipales espero que se haga realidad este proyecto pues que es de tanta importancia tanto en el sector turismo como en el sector cultural. Así que estamos sumamente agradecidos, ha sido un honor verlos tenido aquí y espero que no sea la primera vez sino que sigamos con esa alianza que esperamos realizar. Definitivamente le damos gracias a todos, ante todo a Dios por tenernos aquí y que nos ilumine y que estos proyectos siempre sigan adelante para su gloria y para su bienestar y de toda la humanidad. Muchísimas gracias y que Dios los proteja.